Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy quería hablaros de las cartas cancionerfeadas y tengo mucho que comentar sobre ellas, así que sin más dilación, vamos allá Empecemos con Clerical Clerical, a ver, actualmente estaba muy conocido por todo el mundo que teníamos pero arriba del todo, dos mazos Uno era el de Clerical y otro era el de Vampírico El de Vampírico muy por encima del mazo de Clerical y tenía una presencia descomunal y sobre todo un poquito injusta y por eso han necesitado el tema de ser nerfeados pero me parece que en alguno de los casos hay algo que criticar y eso sería el cómo han sido nerfeados Empecemos con la de Clerical porque me parece que es la que menos ha sido nerfeada y aunque sí, hacía falta que nerfearan a Eliana ¿Por qué? Elana era un 2-2 por coste 2, con guardia Eso ya lo vuelve un buen combatiente Si la evolucionas, tiene evolución completa y te deja el amuleto Y ten en cuenta que cuesta 2 Por lo tanto, puedes hacer varias cosas más aparte en ese turno Normalmente tirabas de conejas o de curaciones que habías adquirido a lo largo de la partida Tanto con el Goblin mecánico como las Sor Bracitos que también al ser jugada te pone una cura Con la Sor Puños, que también hace lo mismo de ponerte curas en la mano Etcétera, etcétera En ese sentido, por ejemplo, puedes presentar un turno de evolución muy salvaje Y no tenías unos turnos previos que fueran demasiado problemáticos Entonces, Eliana necesitaba un nerfeo Sí ¿Pero qué es lo que le han hecho? Le han subido el coste en 2 Como podemos ver en esta ilustración que estaré poniendo cuando esté editando el vídeo En el cual vemos cómo ha cambiado ella Ha pasado de ser de coste 2, 2-2 A ser de coste 4 Por lo tanto, que reduce ya mucho su potencialidad de jugar varias cosas en un turno De turno de evolución Con 3 de ataque, 4 de defensa Con punto final Pierde 1 al ataque En lo que sería el coste eficiente Y gana 4 al coste con todo lo que eso conlleva De jugar menos cosas por turno Puedes hacer menos cosas, por ejemplo, jugarla con una Olivia Que yo estaba jugando ahora mismo una única Olivia en el mazo Para si me había roto el primer amuleto En un turno muy avanzado Jugaba Olivia con las cartas que había evolucionado Podía evolucionarla a Eliana en turnos finales Porque me completaba bien el turno No tenía que ir hasta el turno 10 para poder jugarla a ella Esas cositas Ahora mismo es bastante más inviable jugarla con Olivia en turno 8 Pero sigue siendo jugable En caso de que hayas jugado varias cartas por evolución directa Y además a Limona Que recordad, si la jugabas por coste 6 Ella puede evolucionar gratis Ahora bien ¿Qué es lo que le ha pasado a Elana? Pues que era un mazo Que mucha gente consideraba que tenía que ser en elfeado Y los datos lo corroboran Ya que a la hora de ser jugada El 12% de los jugadores en rotación Escogían jugar a Elana Entre todas las inmensas posibilidades que hay Recordad, en este porcentaje Entra las 8 clases Más los diferentes tipos de mazos Que hay en cada clase De forma independiente Así que un 12% es muy alto Y en el limitado un 19% Y lo importante es Lo que tenía también De win ratio De probabilidad de victoria En las dos colas Teníamos en rotación Algo más o menos equilibrado Un 51,5% Y en el limitado ya Un poquito más Bastante elevado Que sería un 58% A esto le tenemos que fijarnos Que tiene mucha potencia Mucha elegibilidad Y entonces merecía un nerfeo A mi sinceramente Me parece que es Bastante imposibilidad Bastante difícil De jugarla eficientemente En un turno 4 Si tu vas segundo Porque la juegas La evolucionas Y te deja el amuleto No puedes curarla No es como por ejemplo El amuleto jugarlo directamente Que en el limitado Por ejemplo Lo puedes hacer Por coste 3 Y en el turno 4 Que es el turno de evolución Puedes hacer Jugar una carta Evolucionarla Adquirir las curas Jugar las curas Todo lo demás En el turno 4 Puedes hacer el tema de las curas Ahora bien En el limitado Pues por ejemplo En el turno 2 No podrás hacer Dobla amuleto Elana Y curaciones Que era una aberración Por eso tiene este De elevadísimo Win ratio Que era un 58% Pero El tema No viene solo con esto Viene también Que presentaba Unas mesas Demasiado potentes Para que los rivales Puedan enfrentarse a ellas Y con un guardián Que es ella Que podía más ser curada Con la coneja Y la coneja también Se cura y beneficia Por todo en la mecánica Así que el nerfeo está muy bien Aunque yo Voy a poner la puntilla De como lo habré nerfeado yo En lugar de subirle Dos al coste Dos al culo Y uno al ataque No lo hubiera subido al ataque Y lo hubiera subido Uno al coste Y uno al culo Así Sería una carta Relativamente débil Puesto que Tendría Dos de ataque Y al evolucionar Cuatro Sería jugada Como máximo Con una curación Si tú vas segundo En turno de evolución Así que podría pasar De cuatro a cinco Y ya estarías Curándote Porque el tema es Al cómputo final La elana Quedaría igual Con mi nerfeo Que con el que has ido Pero te quita la posibilidad De meter otro bicho El cual se beneficiaría De la boleta de elana Tanto para crecer Como para curarte a ti O de una curación aleatoria Que te permita curarte a ti Esto es Una cosa Que minimiza mucho El impacto De elana Pero no la vuelve viable Así que Dentro de lo que cabe Es un nerfeo Bastante coherente Y ya veremos Que el clerical Va a ser y siendo jugado A lo mejor Se mueve un poquito El meta A la otra legendaria Que no hemos visto Prácticamente nada O más Dedicado a Cekibaba El dios roto O Más amuletos Pero no vamos a dejar De ver clerical Sigue siendo un mazo Bastante bueno Y elana Ha vuelto Y en este caso Ha vuelto para quedarse Un poquito más Humildemente Pero ha vuelto para quedarse Así que Todas las críticas Tan insanas que había De elana Eres injugable Y todo demás No No era injugable Es más Se veía de que había Mazos que podían enfrentarse a ella Y podías también Meter cartas en los mazos Pero viendo que tú Puedes enfrentar a una elana Como por ejemplo Exiliar el amuleto Que hay una carta En esta expansión Que te lo permite Ahora sí Vamos a pasar a lo gordo A lo verdaderamente Tocho de este parche De nerfeos Y empecemos con La carta legendaria Porque es la que Menos impacto ha tenido De las dos cartas Que han sido nerfeadas Del mazo de venganza De vampiros La carta legendaria Es una carta que Es muy injusta Puesto que No depende De la habilidad De nadie No depende De ningún riesgo Simplemente la tenías En el mazo Te la quitabas De la mano inicial Procurabas Que no te vinieran En esa misma mano Y era Dedicar todos los turnos Y todos los recursos Turno 1 El amuleto de coste 0 Te picabas de 1 Pero robabas Al siguiente turno Coste 2 Te picas de 2 Robas 2 cartas Y La pesadilla Que a mi me parece Una carta que Debía haber sido nerfeada Hace bastante tiempo Y no va a ser nerfeada Viendo lo que ha pasado ahora Que también te permitía Robar 2 cartas Mientras 2 bichos Etcétera Y te lo sigue permitiendo Entonces Dedicaba muchos recursos En el mazo 9 cartas Para intentar buscarse A la hermosa vampiresa Pero Una vez robada Y no tenías Por qué haber gastado Los recursos Entras en venganza Permanentemente Con toda la vida Y dale igual Cuantas veces te curaras Estabas en venganza Siempre ¿Y qué es lo que han decidido hacer? Pues a mi Parecer Ha sido Una cosa que Hace alguien Que es un vago Porque El arte de nerfear Una carta Es muy complicado Esto lo vemos En todos los juegos Nerfear una carta Nerfear a un campeón En un juego Bajar estadísticas A las armas O cosas por el estilo O incluso subir otras cosas Para equiparar La potencia De estas cartas La mecánica de esta carta Como no va ligada Al gameplay Sino Al hecho de robarla Pues No podía subir Al resto de cosas Para poder compensarla Tenía que ser nerfeada A ella Pero aún así Me parece que la han destruido Y esto es de ser vago Porque Nerfear una carta Implica de que Quieres que esa carta Siga siendo jugable Menor medida En mucha menor medida Pero que siga siendo jugable Ahora bien ¿Quién es usando juicio? Va a meterse una carta Que es de coste 8 4-4 Que si Que te cura de 4 Y hace 4 daños Donde tú quieras Vale Pero estamos hablando De una carta De super late game De finales de la partida La cual Sin controlarlo tú Y Teniendo en cuenta Que esto no es un torneo No sabes lo que tiene el rival No sabes cuando vas a tirar A abrir una partida Contra que te vas a enfrentar Un mazo De mi raid De llenar toda la mesa Un mazo de asaltos Un mazo de forestal Un mazo de rúnico No lo sabes Puedes enfrentarte A un mazo en el cual Vampiro venganza Es muy bueno O un mazo Que el destruye Vampiro venganza Viendo eso Y teniendo eso en presente Y en cuenta Que tú no controles En qué momento Puedes quedarte a 10 de vida Como va a quedar ahora Y que no puedas curarte Más allá de 10 de vida Es tener una bala En una pistola De esta De tambor En un revólver Y estar así Todos los turnos Clicky Entonces Mucha gente está diciendo Ya pero es que Venganza conlleva Un gran riesgo Para un gran beneficio Si Es cierto Venganza conlleva Un gran riesgo Para un gran beneficio Capitulemos ahora Cómo funcionó Venganza hasta ahora Era El comerciante de almas Te quita la mitad de la vida Pero es un bicho Con guardia 6-4 Por coste 4 Y tenía combo además Con rosemary Un combo muy antiguo Muy básico Y muy difícil De pensar Que hoy Pueda funcionar mínimamente Teníamos también A belfegor La cual Si la jugabas Te dejaba 10 de vida Pero te podías curar Y era un 4-4 Por 4 El cual Te daba Dos cartas A la mano Si vas en venganza No te hacía daño Y te ponía dos cartas En la mano Y es un 4-4 Por 4 Ahora bien Esta carta Puede hacer de que Sin tu quererlo Porque toda la carta Que hemos dicho antes Es porque tu tomas La decisión De correr ese riesgo Ahora es Sin tu Quererlo Sin pretenderlo Te vas a poner en venganza Y no vas a poder Curarte nunca Es una venganza Normal La venganza De toda la vida Ahora bien La luna sangrienta Creo que se llamaba así Luna sangrienta La de los hombres lobo Te pone en venganza Mientras el amuleto Es en juego Da igual la vida que tengas Es un poquito mejor Que esta venganza Que si Tienes que tener un amuleto En un juego Tienes que haberte Fabricado el amuleto Con la legendaria O si estás en el mitado Te den el amuleto directamente Y es complicado Si Pero también Dependes de Conseguirlo Igual que esta Puedes necesitarlo Tanto como para Robártelo Si También puedes hacerte daño Con muchas cartas Y entrar en venganza De forma natural También Pero Es que aquí no lo estás buscando Tu No estás tu Dedicando tus recursos A Pierder vida Para ganar este gran beneficio Toca Y tocó Y aún encima Una cosa que mucha gente Ha Menospreciado Como algo importante Y es Se exilia la carta Al ser robada Por lo tanto Es un turno En el cual No robas O si has gastado recursos Para robar una carta No vas a robar esa carta La carta se pierde Se exilia No No vas a tener nada En tu mano No vas a repoblar tu mano Entonces Comparar a esta carta Que sí Que decimos No es que Una legendaria Una dorada Una plateada Una bronce No tenían que diferenciarse tanto En verdad Sí se tienen que diferenciar tanto Por la calidad de la carta Porque si no Porque si no No habría Calidades No habría diferencia En ese sentido De las cartas No valdría una diferencia Tan grande De viales Es una forma De controlar A mínimamente Un ranking De cartas Y una dificultad Para conseguir Las cartas mejores Porque si no Todo el mundo Tenía las cartas mejores Con muy poco coste Y de De que te servirían Las cartas legendarias Hay cartas legendarias Muy malas Porque las hay Pero es que esto es Convertir una carta Que estaba Desbalanceada Completamente En Un cartón En llamas Porque esto es lo que es Esto es que Yo lo veo así Al tío Al que le dijeron Tienes que equilibrar Vampiro Lo que quiso era Cobrar a final de mes Y dijo Mira Voy a hacer que no la juegue nadie Y así Los números van a bajar Drásticamente De esta carta Porque no la va a jugar nadie Y ya veréis Como Todo el mundo El día En el que esta carta Sea nerfeada Conjunto a todas las demás Porque no tengo yo La forma de ver esos datos Pero Veremos El convertimiento en vial Es más grande Que jamás ha visto este juego Creo yo Creo yo Probablemente Uno de los más grandes Que jamás hemos visto Porque es Demasiado Riesgo Sin un beneficio Te ponen venganza Si pero no has robado No tienes un bicho en mesa No El robo Que era ella Lo has perdido No tienes otra mecánica En juego No te han puesto cartas En la mano Es simplemente Perder un turno Por ponerte venganza Pero es una venganza Que aún encima Es peor Que la de Azazel Por eso decía Lo de la diferencia De tiers De legendarias Y doradas Azazel Tú cuando lo juegas Si estás en venganza Pega un golpetazo Porque flipas a un combatiente Si no Si no estás en venganza También pega un golpe Pero él es un bicho Que puede ser revolucionado Y si lo evolucionas Te pone en venganza A 10 de vida máximo Igual que esta Pero con una pasiva De que no puedes recibir Más de 3 puntos de daño De cada fuente Esto esta no lo puede hacer Tú te enfrentas A un mazo En el que Tenga Llena de mesa Y te la robas Imagínate que te pasa esto En turno 3 Y que él tiene la iniciativa Por como han ido los turnos O porque ha ido primero Y tiene la iniciativa Pues Dice Ostras Que se acaba de hacer ahora mismo ¿Cuánto? 6-7 de daño Por ser turnos iniciales Gracias Gracias Porque ahora te voy a pegar Muy pero que muy fuerte En la boca Y va a ser muy fácil De que te mate Si fuera Un Azazel Pues no sería lo mismo Que sí Que no depende de la evolución Pero es que una evolución Es un recurso valiosísimo Pero yo siempre lo he dicho Si no robas No puedes jugar cartas El mayor recurso Los recursos en este juego En todos los juegos en general Es El primero de todos es robar Es tener cartas en la mano Sin cartas en la mano No puedes jugar Después Es tener manás Para poder jugar las cartas O recursos para poder jugarlas Y justamente después Y en muchos casos Están a la par El tener manás Que los puntos de evolución ¿Vale? Pero es que esto es un punto de evolución Que te pone una pasiva permanente Que impide que te puedan matar Con un burst De un combatiente O de un hechizo O de lo que sea Muy potente Y si te vas curando Puedes aún encima Estar alejándote constantemente De la muerte Y es un alejamiento Que el rival No puede mitigar Entonces Azazel Ahora es Pero infinitamente mejor Que esta vampireza Yo personalmente Tengo tres vampiresas Porque entre que me tocaran Y creo que me crafte una Pues me las voy a convertir Todas en viales Vamos a ganar todos 3500 viales Con cada una Si porque recuerda Las cartas que son nerfeadas Siempre te dan El coste íntegro de la carta El de fabricación Así que Tanto el hada Como la vampireza Como la última carta Que vamos a comentar Si las convertís en viales Tendréis el coste máximo Que son dos legendarias Y una dorada Entonces serían 3500 con cada legendaria Y 800 con cada dorada Entonces Vampiro venganza Si se va jugando Si Vas a don Azazel Esta carta no va a estar En ningún mazo de venganza Y si esta Pues La verdad No veo que Que beneficio le puede sacar a alguien A tener Esta ruleta rusa En todas tus partidas Estamos hablando de que No sabes Que Que es tu rival Aun sabiendo la clase No sabes que es tu rival Hasta que empiezas a jugar cartas Entonces Es demasiado arriesgado Y con esto vamos A la última de las cartas De este Parche nerfeo Que por cierto No he dicho los números Que tenía vampirico Que si Son números Estremecedores Porque Tenía A la hora de ser jugada Ya os dije A la hora de escoger Jugar Este mazo El 40% De la gente Escogía jugarlo El 40% De todo el mundo Y en el limitado El 22% Que es una aberración También Pero ¿Cuál era su Probabilidad de victoria? 58% Y casi 58% También ilimitado Es una aberración Pero aquí estamos viendo Que Hay muchísimos jugadores Que la juegan No tiene por qué Correlativo Pero También Sigue siendo alto Pero tampoco es Tan infinitamente alto Como te podrías esperar De un número Que Casi Cuadruplica La Probabilidad de escoger El mazo De Elena Podríamos pensar Es que tiene un 70% De victoria No Casi llega a 60% Que es una brutalidad Yo considero que Un mazo equilibrado Tiene que estar Como máximo Al 53% Al 52% Y como mínimo Al 48% Al 47% Cuadruplica Ya está Empezando a ser Un pelín Bastante malo Entonces Estamos Millones de jugadores Es lógico Que esos números Tan pequeñas diferencias Sea tan notable Pero Vamos a ver ahora La última de ellas El demonio de la lástima Que ahora Nos da Verdadera lástima ¿Por qué? Coste 2 2-2 Que si estabas en venganza Te reducía en 1 El coste A 2 cartas En tu mano Vale Eso viene bien Lo de bajar el coste De las cartas Para jugar cartas Entonces Lo normal es que Esas cartas De reducción de coste Cuesten baratas Estas si estabas en venganza Al cómputo final Jugando las 2 cartas Que le había bajado el coste Te salía gratis Ahora No es así Ahora Costará 6 6 de ataque Y 6 de defensa Es un bicho Que conserva sus estadísticas Pero bajaré 1 en coste A 2 cartas Cuando tú estás jugándolo En coste 6 Si estás en venganza A que le bajas el coste Con ese coste Tú Para que te salga Una curva decente A Medusiana O a la Hermosa Porque son de coste 8 Ya que él estaría Siendo coste 6 Y bajando el coste Algo de coste 8 Podrías jugarlo En el turno siguiente Pero en este turno Ni se te ocurra jugarlo Al ser que estés En un turno Muy Pero muy alejado Del 6 Entonces puedas pensar En jugar otras cosas Aparte Que le hayas bajado el coste Por ejemplo Puedes jugar a esto Y jugar a Medusa Si Llenarías toda la mesa La evolucionarías Y harías todas esas cosas Pero de verdad Te sale rentable Esta carta Ha recibido un golpe Tazo tan bestia Que su mecánica No se puede permitir Subir en 4 El coste Las estadísticas Al final Y al cabo Te dan un poquito igual Porque Depende de estar en venganza Su habilidad Depende de estar en venganza Es un bicho 6-6 por 6 Vale Pero no tiene ninguna habilidad Si no estás en venganza Y en juego No tiene habilidad ninguna Entonces Me parece que ha sido Este nerfeo Hecho con Esta serie de errores Primero Ha sido hecho Rápido y corriendo Se ve claramente Que no están bien pensados El único que veo Más o menos así Bastante bien pensado Es el de lana Y aunque yo pondría Alguna puntilla Es comprensible Que este nerfeo Entra dentro De la lógica De lo que sería Equilibrar los mazos Pero es que Lo que han hecho Vampírico Es lo que le hacen Cada vez que pasa Algo muy roto En Vampírico Recordemos El Spangos de Abyss Y Baphomet Rompieron estas dos cartas Prácticamente Baphomet Pasó de ser un tutor A una carta 2-1 por 2 Y Spangos de Abyss Perdió un montón De poder Con su pasiva Pero como competente No fue perdido El caso es que No podía ser buscado Con Baphomet O sea que fue Un doble Mininerfeo Que al final Se convirtió En un nerfeo ¿Y qué pasó Con estas dos cartas? Se dejaron de ver No se volvieron a jugar ¿Qué pasó Con Trobe? Otra carta Del mazo De Spangos de Abyss Que era Que si entraba Una carta neutral Podía pegar Pues esa carta Fue nerfeada Y se dejó de ver ¿Qué pasó Con otra carta Que estaba En ese mazo? Que era Alicia Fue nerfeada Y todo eso Cayó en el mismo mazo 4 nerfeos De golpe Así ¡Bum! ¿Qué pasó? Sí Se quitaron de encima Neutral El block Que era el mejor mazo Que jamás ha existido Correcto Se quitaron la carta De encima Consiguieron que los números Bajaran ¿Pero de verdad Consideráis Que es un equilibrado De una carta? No es un equilibrado Es un nerfeo Textualmente hablando Estás Bajándole el poder De una carta Pero más que bajar El poder de una carta Estás quemándola Le has tirado Gasolina encima Le has tirado De una cerilla Y te has ido A tomar un café Y a cobrar A final de mes Me parece Que están hechos Sin cabeza Y Aún encima Las fechas En las que han sido Jugados Han sido Bueno Nerfeados Han sido Bastante también Preocupante ¿Por qué? Este fin de semana Está el competitivo Para el mundial De SAO Y de Corea Tienen tres días La gente Para reestructurarse Con cómo evoluciona El meta El meta No evoluciona De la noche a la mañana Ahora mismo Conocemos los datos Pasarán A hacerse efectivos De la noche Del 10 Al 11 Dependiendo De la franja horaria Mundial De ahí Al fin de semana Les quedan Ahí menos Entonces ¿Se han quejado? Sí Lógico Que Ahora mismo Dependerán más De ellos mismos Y no de ver Lo que ha pasado En Europa E intentar clonarlo También Ahí tendrán que hacer Un pequeño esfuerzo Pero El tema es que Yo veo que ha sido Muy rápido y corriendo Y hecho sin pensar Yo veía algunos comentarios Esto está Rusiado Y Hecho Más que nada Para La Base de jugadores O para muchísimos jugadores Que lo que hacen Es clonar mazos Por eso muchas veces Estos números Están viciados De la Cantidad de jugadores Que juegan a ciertos mazos Lo que importa Muchas veces es La capacidad de victoria De esos mazos Porque si Si se ve muchísimo Pero tú puedes ganarle Pues Cuanto más se vea Más fácil es ganarle Ya lo dije En el video de la rueda Pues Aquí por ejemplo Yo De todas mis partidas Estaba jugando Muchas veces más Contra Runico Que contra Vampiro Pero muchas veces más Casi el doble De cada 40 partidas Fácilmente estaba En 10 12 partidas Contra Runico Y a lo mejor Como máximo 7 contra Vampiro Si son números altos Si Había Muy pocas veces Que me enfrentaba A mazos de Imperial Por ejemplo Imperial Decimos Ostras Imperial En serio Si Imperial Se veía Se veía poco Ahora Cuando has quitado Estos mazos Tan Opresivos Los mazos De Mi Raids Van a crecer Pero Como Como Yo que sé Como algo Que crece mucho Entonces vamos a ver Un cambio drástico En el meta La rueda se atascó Estaba embarrada Pero en lugar De limpiar la rueda Y hacer que girara Le han pegado un tiro Y han cambiado De coche Eso es lo que veo Que ha pasado Y No me gusta El nerfeo que han hecho Me parece Un muy mal trabajo La carta de la vampira Era un muy mal trabajo Desde el comienzo Es un diseño de carta Muy mal llevado Un concepto de carta Demasiado ambicioso Para como está el juego No era Comparable Para nada Con todo lo que tenían Los rivales Era muy injusta Si Los mazos Se equipaban Para poder robarla Tenía muchas cartas de robo Precisamente Para aprovecharse De lo injusta Que era esta carta Pero Quemar una carta No es arreglarla Es tirarla de la basura Y nada Aquí ya me despido Con el vídeo Espero que os haya gustado Me he desahogado un poquito Porque estaba con En Discord En las redes sociales Que había disparado opiniones Mucha gente Estaba diciendo De que Le encantaba Y que ojalá Cartas Como Lo que hicieron esta carta Hicieran que otras cartas Dejaran de jugarse Por completo Y era de Pero Tú quieres jugar Una cosa Y que cada cosa Que esté por encima De ese mazo En lugar de pensar En cómo derrotarlo Que lo quemen Y que siempre se juegue Lo mismo Pues a mí Eso no me parece bien Y espero También vuestras opiniones En los comentarios En Twitter He hecho varios hilos He tenido Varias conversaciones Con mucha gente He tenido disparidad De opiniones Y me gustaría saber Cuál es la vuestra Y nada Aquí ahora sí que sí Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo El cual Seguramente ya sea Con los nuevos mazos Que van a ir entrando Ya tengo alguno pensado Que pueda entrar Incluso Un nuevo vampiro Que va a sustituir a este Me faltaría alguna carta Para poder completarlo Todo se ha dicho Pero con los viales Que nos van a dar con esto Seguramente me lo pueda montar Y aquí me despido Ah Bueno Me he despido muchas veces Y me he olvidado de decir cosas Si os habéis creado estas cartas Con las Con las gemas Temporales Os devolverán Algo Pero no todo Las gemas temporales Es un concepto Muy aleatorio Que aún no han explicado bien Pero En este En este punto En concreto Si que os van a devolver Lo íntegro Porque es muy drástico Sin avisar Y todo lo demás Entonces Os lo van a devolver Pero han avisado En futuros nerfeos Las gemas temporales No serán devueltas Así que tenedlo presente De cara A montaros cartas Yo recomendaría Que si me aumentáis Alguna carta No sea la más fuerte De todas Por si acaso Os lo nerfean Pues que no perdáis Las gemas Y nada Ahora sí que sí Os dejo en paz Que tenéis muchas otras cosas Que hacer esta tarde Hasta luego Hasta otra Y voy a editar el video Que si acaso Que si acaso